La cuarta, bueno, bueno, de caballito, y esto es lo mismo que sucedió en el primer juego. En el primer juego, Guantánamo dio 12 hitos, Granma dio 4, Granma ganó el juego. Aquí hoy ya Guantánamo tiene 3 hitos, Guantánamo tiene uno solo, ya Granma está ganando el juego. Es imposible que con, imagínense ustedes, se han enfrentado 5 bateadores, 3 goletos y un colocado, que pueda avanzar. Se va el abridor y viene otro pichero. Bueno, se va demasiado temprano para un staff que tiene poca profundidad. Realmente hoy parece muy difícil para Guantánamo el poder aspirar a evitar esta barriga. Porque, imagínense, al irse al primer abridor, al irse al abridor, y utilizar un relevista desde el mismo primer año. Estamos hablando del tercer juego de la subserie, donde ya ayer pasaron 4 lanzadores por el año.